Es cierto, he transitado, conteniendo la respiración Y yo, no te encuentro, nunca sea el final Detrás de tu mirada, pasa el final Hola, ¿qué tal? Acá estamos en una nueva edición de Rosario Cultural con motivo de los 40 años del lanzamiento, flamante lanzamiento discográfico de Giuseppe Llioy, que nos está visitando junto a su hijo Una leyenda de la música en algún sentido a nivel, con el panorama rosarino y más también, porque ha salido de la ciudad Un gran referente, sobre todo cuando se inició con la profecía y después siguió años después con Amaro Lucano La profecía dejó una huella, Amaro Lucano sigue y sigue dejando huellas ¿Cómo están chicos? Gracias, muchas gracias Hace un año vinimos, así que no sonó la alarma Me acordaba Inventemos alguna cosa Pero no es un tema menor, recuerden No, te comento, es un homenaje de mis hijos Que charlando un día en una sobremesa digamos, notaron que debuté hace 40 años en el gimnasio de la Salle en agosto de 1984 en un festival de banda de secundaria Soy baladante en esa época Y entonces empezaron a hablar entre ellos y con algunos amigos La posibilidad de poder coleccionar canciones Masterizarlas un poquito y subirlas a YouTube y a Spotify Hay cosas de las que se ocuparon o no ocuparon absolutamente ellos Y sé que resultó no tan fácil Un trabajo de hormiga, ¿eh? Claro, más que nada el objetivo es dejar testimonio, ¿viste? Entonces, el objetivo es la necesidad expresiva Altruista, digamos, sin ninguna voluntad comercial Ni de adquisición de fama Simplemente, digamos, que no se pierda todo eso que fue tan genuino Con la profecía antes y con Amaro ahora El motor de toda composición es siempre alguna rabia Y entonces, para no tirar un piedrazo Uno sublima con el arte, ¿no? Totalmente Y en la ilusión de que eso que dice le puede hacer bien a alguien Ese era el objetivo de la profecía Y es el objetivo de Amaro, ¿viste? Con Amaro tenemos la particularidad del homenaje a nuestra sangre Y de cantar en italiano Cosa que resultó nueva en Rosario Y ya lleva 22 años y sigue siendo nueva O sea, todavía hoy, ¿viste? Me siguen preguntando, ¿y por qué en italiano? En una ciudad en la que la pizzería lleva un nombre italiano La heladería lleva un nombre italiano La pilchería La pilchería, la concesionaria de auto Todo tiene nombre italiano, pero me parece exótico Es rojo italiano Uno una vez había escrito que Cuando se usaban los blogs Y te criticaban ahí Que era como Nicola Di Bari en tripa o en ácido Está bien, creativo Sí, digamos, porque si asociás El ácido lisérgico con el rock and roll Bien, y si asociás el italiano Con la lírica de los cantantes melódicos Obviamente que también lo nuestro porta algo de eso Puede ser, puede haber sido demasiado ácida ¿Y por qué no? Pero no me ofendió Piudi tanto Si es un italiano Le encontré su lado amable Pero quiero decir que no es que hacemos tarantelas con guitarras eléctricas En Italia hay un rock nacional ya instalado Es una verdadera traición Como el rock argentino ¿Qué es lo que nos hace pensar? Que en Argentina Tan lejos de Inglaterra Puede haber habido un rock nacional argentino Y en Italia, tan cerca de Inglaterra Y de la isla de Guay No debió haber habido un rock italiano Claro Exacto ¿Y cuánto tiempo pasó Entre cuando se disuelve la profecía Y comienza Amaro Lucano? Nada, nada El último Lo empalmé El último recital de la profecía O sea, los dos flacos que tocaban conmigo en esa época No ensayaban Me costaba mucho juntarlos Me malhumoraba, viste, al final Te cansaste a renegar Y uno se iba a la isla todo el verano El otro no sé a dónde Y cuando te hacen sentir que te están haciendo un favor O que al final cuando llamás para concretar un ensayo Estás molestando Es como las relaciones de pareja Estaba pensado Me leíste la mente Claro Siempre Siempre Es un sufrimiento No es que nos cuesta 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 Mucho dolor Pero dije A esto hay que darle una muerte digna Hagamos un último recital Concédame Un último recital Que lo hicimos en un bar Que me hiciste mal Que estaba en Catamarca y Alvear Para la ocasión, digamos ¿Recordás el nombre? Algo vinculado Era algo vinculado a Olmedo Algún personaje de Olmedo Ah, al bar del negro puede ser No, no, eso estaba en otro lado Creo que sigue estando Bueno, en el zona pichincha Piluso Piluso Piluso, sí, sí El bar se llamaba Piluso Piluso, sí, sí Después creo que hubo otro Pero bueno, ahora hay una pinturería en esa esquina Entonces, preparamos el lugar Pegando en las paredes Todos los cartelitos De la profecía Que eran un montón Me acuerdo que fui temprano Y bueno Llamé a un buen sonidista Para garantizarme que la despedida fuese Lo más pulcra posible Y como cierre de ese recital Me acuerdo que estaba mi vieja en la primer mesa Y se emocionó Escuchamos El tema de Lucho Batisti Que es así como El padre del Flower Power en Italia Con el que íbamos a empezar Siete días después La historia de Amaro Lucano En un bar que quedaba Por San Martín al cuatro mil y pico Llamado Rock Hamburger O sea, tenía reservada la fecha Entonces, ponele que No me acuerdo Un viernes Tocamos en Alvear Y Catamarca Despidiendo la profecía Y un sábado El sábado subsiguiente Ya empezamos con Amaro Rápido Mirá vos cómo fue la historia Y en la profecía ¿Recordás? Cuando arrancaste en los ochentas Ya, bueno Para ser más preciso 84, como dijiste Las influencias musicales ¿Qué buscabas? Al principio El rock nacional primigenio Y no solo Porque me tiraba mucho sui generi a mí A mí en la secundaria Como tener pelo largo Me decía Nito Por Nito Mestre Viste que uno se identifica Sin darse cuenta muchas veces Va tomando modismos Y nada Con el flaco con el que habíamos Construyó ese dúo Era un dúo folk Tocamos Para quien canto yo entonces Alguna canción tranquila De Artaud Todas las hojas son del viento Y así Y después En los noventa hubo como un viraje Al Grange ¿Puede ser? Exacto Bien Exacto Me acuerdo Me gusta la historia Claro porque cuando llega Al Grange Con Pershan Y después Inmediatamente Nirvana Y la tragedia Al Kulko Bain Todo eso Fue muy Viste que hasta Charlie Se había tenido rubio Por Kulko Bain Es verdad Y nosotros nos juntábamos Siempre en el Bar La Capital Enfrente del diario Un ámbito que fue demolido Creo Sí, hay un estacionamiento Claro Y había un shockbox ahí Y podía seleccionar El tema que quería Poniendo una moneda De un peso Entonces yo llegaba Y ponía Ray Me de Nirvana Y nos Nirvaneamos Viste En los noventa Fueron muy Nirvana Sí Sí Y también se fue poniendo Cada vez más eléctrico Ya desde antes Por la influencia de Box Day De hecho Al principio el grupo Se llamaba Profecía Como un tema De la Biblia de Box Day Y después Un loco que tocaba La guitarra eléctrica Durante un periodo Compañero de la facultad Siempre Pepe La profecía La profecía Porque tiene mucho más punch Con el artículo Y yo decía Pero suena a pensar Que hacemos rock satánico La película Suena místico Claro Y vos sabés que Habiendo pasado tanto tiempo Me doy cuenta de que Bueno Podría haber sido profecías también De cualquiera de las dos maneras Era muy justo Porque cantábamos cosas No es por nada Pero Cantábamos cosas que 40 años después 30 años después Se Se consumaron Con respecto a Al devenir de la ciudad A las relaciones Entre las personas A mí siempre me espantó La indiferencia La indiferencia Me parece que Madre de todos los pecados Llevado a todo ámbito A todo ámbito Entre el ámbito laboral Ámbito afectivo Ámbito artístico Ámbito cultural ¿No? Sí He dado batalla Con el suerdo de mi lengua A todo lo que pude Ahora El último lustro Lustro porque se puso De moda Moda new age Esta cuestión Del desapego De soltar Y Del gosteo Sí La pindonga Pero eso de soltar Yo creo que es más discursivo Que es una cuestión así De moda Como dijiste vos Y encima se agarraron De esta frase Del maestro Cerati Cerati Y le dicen Separarse de la especie A mí Cada vez que me cortan el rostro Me ponen Separarse de la especie Por algo superior No es soberbia Es amor Es que Cuando estabas conmigo Estabas con algo superior Pero es verdad De verdad lo que decís ¿Vos sabés que hace poco Estuvo Zúquero? O Suchero Algunos le dicen Suchero Zúquero Bueno Deje Zúquero ¿Qué quiere decir azúcar? Ah perfecto ¿Tuvieron la posibilidad De verlo? Sé que ustedes hacían Un par de cobertas Fuimos al Gran Rex En Buenos Aires Y también acá En el Teatro Obrador Con Len no pudimos hablar Pero otra vez sí Se escondió Se escondió el maestro Sí Pero pudimos charlar acá Por ejemplo En la vereda Obrador Con todos sus músicos Con los tres yanquis Que tiene la banda Las dos muchachas Afrodescendientes Que también Bien blusero Porque tiene una banda Compuesta por tres italianos Y tres norteamericanos Así es Por eso Entonces se impronta Tan rock sureño O blues De Estados Unidos ¿Viste? Y nos enteramos ahora Que en estos días Va a sacar un nuevo tema Que es una reversión De Just Brit De Perjam Y nada Nuestras referencias ¿Viste? Ahí el gran Perjam Zúquero Me refiero a estilo Se van juntando Todas las cosas Maravillosamente Como construyendo Nurdimbre Un Es como el tejido De este micrófono Cosa El El banal Dice ¿Qué tiene que ver? Donde se come No se caga ¿Qué tiene que ver El culo con la acuarela? Y no A medida que va avanzando En la vida Te va dando cuenta De cómo las cosas Se interpenetran Se interconectan Y que es una estupidez Pensar, digamos Que poder dedicarte A ajustar un tornillo Y solo hacer eso Claro Entonces Me pasa que Descubro la Coherencia De mis preferencias Muchas veces me dijeron Pero si a vos te gusta Perjam ¿Por qué escuchas rock italiano también? Porque el rock italiano Que yo escucho Tiene muchísimo de Citro Y No, para mí no Te dicen Para mí no Porque Hay distintos Distintos Estadios En la percepción De una obra de arte Y Mientras menos sabés Más te se use la cáscara Más allá De los arreglos particulares A la génesis O a la cuestión medular Liga Bue Que sería nuestro referente máximo El rock italiano Es Eddie Vedder Uno tiene acento De Emilia Romagna El otro tiene acento Norteamericano Pero son Son hermanos gemelos En cuanto a Su concepción De la vida Y Y al tipo de público Que generan Para mí El árbol se conoce Por sus frutos Totalmente Y Perjam Genera un público copado Liga Bue Más aún O sea En un recital De Liga Bue Podés sentirte totalmente Tranquilo En familia Nada malo puede pasar Que no va dicho Con otros grupos Que todos admiramos Como que se yo Totalmente Sin pretender Agredir a nadie Pero en un recital De Los Redondos No te podías sentir seguro Y no De hecho Y yo creo que eso Tiene que ver En gran medida Con la solaridad Del que está proponiendo Totalmente Hoy yo por ejemplo Pido disculpas Tengo estas gafas negras Porque amanecí Todo inflamado Con Como se dice No me acuerdo De alguna palabra técnica Y nada Parezco Parezco un sapo reventado Así que No Puso los lentes negros No Está bien La producción del rocker Está bien No, no Mirá Querés demuestre Tengo Te queda muy bien No Te queda muy bien Como se dice Unos edemas Espantosos Que aparte En este momento Me titilan Y Bueno Amanecimos todo averiado Sí, sí Pero Yo me active Cuando arrancamos Bueno Pero hay un tipo de averiado Que te permite Profundizar un poquito más Que se yo Capaz que una avería Es el recordatorio De que estás por un rato Y de que tenés que tratar De aprovechar el momento Somos solo instantes ¿Cómo estás viviendo Estos momentos De De estos 40 años O el título me gustó 40 años De música Y pasiones ¿Cómo lo estás viviendo vos? Así como Lo estoy mostrando En estas palabras Digamos Con la conciencia De la finitud de las cosas Con la conciencia De la finitud de la vida Y de la necesidad De que algo quede Ars longa vita brevis Sí Una expresión latina Con respecto a lo que vos Carpe diem Está bueno Claro Y carpe diem Carpe diem Con lilátimo Decía mi maestro De diseño Bortolotti Aprovechar el momento Lo estoy viviendo Con tranquilidad Con mucha tranquilidad Agradeciendo a Dios Digamos La presencia De estos hijos Que se ocuparon De la tarea Y con la Con sapevolez Ahí no hay una Traducción exacta Conciencia de mi mismo Sería De haber buscado Siempre el bien Y de haber utilizado Siempre la música Como un instrumento De unidad De iluminación De superación No solo individual Sino grupal O sea Tratar de ir siempre Del individual A lo grupal Donar lo propio A un conjunto El rock es eso O sea Yo creo que Iorio lo explicaba bien Paul Paul Power De negrita En Italia Y Iorio Oca El rock Es una banda Amigos Los sesionistas No entran El rock Perdón Podés formar Un super grupo Porque hacés Como un casting Hay ciertos dineros Y en cada puesto Ponés al mejor Va a sonar por añadidura Que digamos La verdad Es un poco Lo que hace Luca Cuando llega a Argentina Después está El asunto De 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 Pasiones Los amores De los sueños juveniles Las Las noches en vela El sueño De De sonar juntos Del Digamos Ahora mismo Que toco con mis hijos Cada solo De Valerio Vale más De mi corazón Que Que Uno de Jimmy Page ¿Me entendés? Porque es Valerio Porque es mi hijo Entonces Esta matriz emotiva Que Se puede extender A más personas Que lo conocen Que nos conocen Es prioritaria En esta cuestión Si hay algo De tribu Sin voluntad De expulsión De nadie Pero La emoción Del propio esfuerzo La emoción De De lo construido Desde abajo No con Una chequera Si La emoción De la construcción Yo he descubierto Ahora Pensando Pensando Noche en vela Que La tristeza Es dato En cualquier ámbito Laboral Estudiantil También en las salas De ensayo La tristeza Es dato La alegría Se construye Genial Bueno chicos Estamos llegando al final No sin antes Que me comentes De que se trata Ese libro Que parece tan interesante Este libro es un regalo Que te he traído especialmente Lo hice Ya hace unos cuantos años Pero Estaba agotado Y ahora por suerte La Borde Lo volvió a editar Y Y así que Manoteé uno Para traértelo Y te agradeco Sé que lo vas a valorar Totalmente No tengo mucho Pero sé que vos Lo vas a valorar Mirá En la contratapa Fernando Bendaño El famoso lingüista Rosarino Dice Ha sido para mí Un privilegio Prologar este libro Los invito A que lo visiten Y lo revisiten Lo discutan Lo reescriban Lo resignifiquen Merece leerse Internarse en sus páginas Hacerse preguntas Que no quede En símbolos muertos Como diría Borges Por el contrario Hay que abrirlo Y leerlo Ninguno de nosotros Lo hará Con ojo ingenuo Inocente No pide eso Así que Vos sos una persona Justa Justa Y te lo agradezco muchísimo Y lo mostramos Lo mostramos Seguramente Porque en estos días Que seguramente Va a estar Casero Voy a aprovechar Para leerlo Y chicos Muchas gracias Y bueno El mejor Y mayor De los éxitos Como digo Como siempre Como siempre les digo Guardo también Muy celosamente El El cartel Que me regalaste Frayer físico O cartel Que me regalaron otra vez No pareciera que pasó Más de un año Pero pasó más de un año Y bueno El cierre queda A cargo de ustedes Y que sigan disfrutando Por más años De Giuseppe Lioi Y de Amaro Lucano Gracias por tu cortesía De siempre Gracias Estamos muy cómodos Esta es la última canción Que hicimos Romántica Vamos 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 6 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 Pero aciugerti e tocando Hey, 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 no en ti sé Buena a esconderti tra le nuvole mia dulce Hey, 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 no en ti sé Buena a bagnere sempre a distronto Una bella dama Hey, 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 oh en ti sé Esci dal giro io ti sto aspettando Vieni da me No, no, no en ti sé No, no, no en ti sé No y mami Si kemà Ehii No y mami No y mami Et c'e Gracias por ver el video.